hola amigos youtube hoy les vamos a enseñar cómo solucionar el problema del chillido que generalmente a todos los chevrolet corsa o de un modelo parecido después de tanto tiempo de uso cuando le damos arranque el burro una vez que arranca queda como un chillido si algo así vamos a probar vemos ese ruido si vamos a solucionar ese problema si eso lo hace porque está todo el mecanismo seco le vamos a enseñar cómo desarmarlo lubricarlo y armarlo de vuelta y va a quedar silencioso como siempre bueno vamos a comenzar les recuerdo que este procedimiento sirve también para cambiar la plaqueta si la plaqueta porta carbones o demás reparaciones que requeramos hacer si al burro de nuestro auto el mismo burro viene puesto en varios tipos de vehículos así que la reparación es similar para todo bueno vamos a comenzar este quitando los tornillos y que agarran la plaqueta quitar uno aquí estamos otro ahora vamos a quitar los dos tornillos que agarra los campos aquí estamos la tapita de atrás muy bien vamos a aflojar 13 la tuerca de aquí muy bien ahora si nosotros solo queremos solucionar el tema del ruido si la plaqueta de los carbones está bien vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar aquí dentro si en la parte del colector de la bobina un tubo un plástico un cañito algo que sea de la misma del mismo tamaño para evitar que se nos desarmen los carbones en este caso está muy grande vamos a ubicar algo de la medida aquí tenemos un tubo 17 a ver es muy chico este va a andar justo un tubo número 21 y ahora lo que hacemos con mucho cuidado vamos a retirar los campos con la plaqueta hacia arriba vamos a sacar primero la plaqueta despacio la pegada siempre tratando de que no quede el tubo dentro para que no se nos desarmen los carbones ahí estamos ahí lo sacamos como ven si los carbones están bien si no están cortos ni nada por el estilo en el caso de que los carbones ya estén gastados o su burro no funcione más si le quieren cambiar la plaqueta simplemente sacar esta y colocar la nueva yo como le voy a dejar la misma porque está muy bien lo vamos a dejar armadito con el tubo para luego colocarla nuevamente vamos a dejar aquí aparte vamos a retirar los campos retiramos la bobina retiramos la tapita y aquí ya tenemos los planetarios lo vamos a sacar también lo vamos a retirar ahí para que no se nos caiga y ahora vamos a quitar estos tornillitos para sacar el automático mucho más chico ahí está cojamos uno lo dejamos para guía para que no se nos caiga del todo aflojamos los otros de abajo este silla lo saco aflojamos el otro ven por eso le dejé el de arriba puesto para que no se nos caiga sacamos ahora si sostenemos con la mano quitamos el tercero lo vamos a poner de vuelta en posición hacia arriba lo voy a poner así y así se pueden apreciar con la traba quitamos sacamos este plastiquito que está acá hacia arriba y ahora si sacamos todo lo que es el impulsor hacia el gas ahí tenemos todo el burro desarmado todo el motor van a caer desarmado le damos la gomita y la dejamos para que no se pierda ahora lo que vamos a hacer es vamos a lavar todo bien y vamos a lubricar bien todo con grasa nueva bueno una vez que tenemos todas las piezas limpias vamos a continuar con el armado bien vamos a empezar por el cubre impulsor vamos a colocar grasa en el interior del buje de la punta del impulsor lo vemos aquí le vamos a colocar grasa allí adentro y lo vamos a agarrar nuevamente en la morsa vamos a agarrar el impulsor con la parte de los reductores lo vamos a colocar en su posición junto con la horquilla si que es la que entra aquí uy me acabé de caer ahí vamos a agarrar vamos a colocar la grasa en lo que es la horquilla lo colocamos en su posición ahí está muy bien vamos a colocar la goma la goma la tiquita quedamos quitada de acá la vamos a colocar en su lugar nuevamente luego colocamos la goma que saquemos de acá arriba ahí está bien ahora vamos a colocar lo que son los planestarios con abundante grasa vamos a colocar en su posición un poco más ahí está y le vamos a poner un poco más de grasa en su interior para que queden bien lubricados así os vieron un poco si quieren para que se distribuya uniformamente la grasa ahí está y le colocamos su respectiva tapa bien vamos a continuar vamos a colocar el automático así vamos a colocar en su posición vamos a meter la horquilla dentro de su traba ahí lo colocamos colocamos un tornillo de guía para que no se lo salga nuevamente como hoy así lo vamos a poner de lado lo vamos a ajustar lo vamos a ajustar se ha juntado un poco el tornillo de guía sin apretarlo hasta que no coloquemos los otros colocamos un segundo no lo apretamos para que tenga siempre un poquito de juego para corregir hasta que estén las tres enroscadas ahora si colocamos el tercero este ya lo apretamos y ahora apretamos los demás ahí está bien ahora volvemos a la posición normal del burro que teníamos agarrado anteriormente ahí estuvo vamos a colocar los campos en su lugar vamos a tomar la bobina si esto también es de mucha ayuda la bobina lo que es el colector vamos a tomar una tela de esmeril ven que tiene todo negro donde trabajan los carbones lo que vamos a hacer es limpiarlo un poco aunque no le cambiemos los carbones porque también esto mejora el rendimiento aquí abajo no le vamos a poner grasa porque esto va metido junto con los planetarios y ya tiene grasa que colocamos anteriormente colocamos ahí giramos para que coincidan los ingranes de los planetarios ahí está luego colocamos nuevamente la plaqueta porta carbones colocamos su posición la vamos bajando ahí está retiramos el tubo 21 que le colocamos para que no se nos desarmara muy bien ahora sí le vamos a colocar un poco de grasa en la parte del eje no pasé no mucho para que no se nos vaya a perder los carbones ahí está y ahora colocamos la tapa final colocamos la tapa en su lugar vamos a colocar los tornillitos primero de la plaqueta hacemos agarrar no los ajustamos vamos a ajustar la plaqueta vamos a colocar un tornillo grande que soportan los campos estamos parejos ajustamos arrimamos uno luego desarrimamos el otro ahí ahí está ahora sí ajustamos los tornillos que agarran la plaqueta firmamos uno ahí ajustamos ahí estuvo colocamos la toalca en el automático ahí está y ya tenemos el burro terminado lo que vamos a cerrar lo vamos a probar nuevamente como lo probamos hoy vamos a dar corriente le vamos a dar masa y le vamos a dar acción al automático y ver como suena vemos que tiene un sonido parejito y suave y no tiene el chillido que tenía anteriormente bueno amigos de youtube esto ha sido todo por hoy como le sacamos el ruido a un burro de un Chevrolet Corsa en este caso es similar para varios tipos de vehículos espero que les haya gustado el tutorial suscríbanse a mi canal y regálenme un like y nos vemos en el próximo video chau